Soy un derrotado Que sufro por tus besos Eso es lo que me han dicho Que cuentas tú de mí Que vivo en la cantina Que duermo donde quiera Total que soy un paria Que pronto he de morir Y yo que soy el mismo Que se arrulló en tus brazos Recibo esta noticia Y no sé qué decir Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice Porque no sabe aceptar Si es que tuvo que llorar Porque diablos no lo dice Ya ves mujer Yo no reniego Que todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes mujer Que mi plumaje es de sol Que soy un derrotado Que soy un derrotado Mija Eso es lo que dice usted Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice Porque no sabe aceptar Si es que tuvo que llorar Porque diablos no lo dice Ya ves mujer Ya ves mujer Yo no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Existen aves Que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes mujer Que mi plumaje es de sol F compleza Que ru magician Que duigan Te voy a repetir Y tú rubber Tbre Ar describes Todas Do Tú Gracias.